Tres veces te engañé. De Paquita, la del barrio, en esta tercera temporada de Esta Historia Me Suena con Carlos Cuadra. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Queremos platicar un poquito acerca del tema que se toca en este capítulo y obviamente acompañado con la gran canción de Paquita. Y estamos hablando del engaño, de la infidelidad. ¿Has sido infiel, Carlos? Sí, la verdad. ¿Sí? ¿Y te han perdonado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te sentiste culpable al ser infiel? Ah, claro. ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue como tu reacción al momento? ¿Te cacharon o no te cacharon? ¿Lo confesaste? ¿Cómo fue? Me cacharon, pero, o sea, en el instante no lo pensé y hasta después fue como... Sí. Claro. ¿Qué hice? ¿No? Sí, claro. ¡Guau! Yo creo que que te caché en la de ser. No sabes ni qué decir en ese momento, ¿no? No, no. No se te ocurre nada más que decir, perdón, pero pues es más que obvio decirlo. Claro. ¡Ay, qué fuerte! Oye, y aquí entra obviamente el coro donde dice Paquitar al Barrio. Tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. ¿Pusiste el cuerno con alguna de estas tres razones? No. ¿No? ¿No fue ni por capricho ni por coraje? Yo creo que fue más por... no sé, placer, yo creo. ¿Sí? ¿Por divertirte, por saberlo? Sí, claro. Sí, porque como dices, ni siquiera lo... porque lo pensaste. No lo piensas, es como un impulso, o sea, nada más es como... bueno, ya. Ya fue, ya pasó, ya me cacharon y ahora nada más pido perdón. Pues sí. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Justamente, justamente. Oye, Carlos, no, no es cierto, no me hagan caso, me suena lobes. Oye, ¿cuál sería tu mensaje final después de haber grabado este capítulo, de ver el tema de la infidelidad, pero en padres, ¿no? También que tus padres... Uy, sí. ...ves que, pues ya, ya no hay a lo mejor ese respeto, ese cariño, y una familia se fractura después de una infidelidad. Claro, yo creo que desde... desde ambas partes, o sea, te engañé o me engañaste, no hay como... nunca hay que permitir eso, o sea, ni la primera, ni la segunda. Nunca ninguna. Este, y pues siempre... tener como límites, respeto, obviamente, nunca ser infieles. Eso, muy bien, esa es la gran lección. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros en esta tercera temporada. Que no se pierdan tres veces, te engañé. No, eh, por las estrellas. Eso, gracias. La música se vive aquí, en Esta Historia Me Suena.